Hola chicos y chicas sean bienvenidos a un nuevo capítulo en nuestro canal de youtube sin límite de viajes el día de hoy estamos en saga del jockey y vamos a ver las novedades que nos presentan hay mucha decoración de papá noel, de pingüinitos, de papá noel y vamos a ver que novedades hay, estos muñequitos ven que bonitos 40% en todo, así que vamos a ir viéndolo poco a poco las bolitas también a 40% de descuento en decoración de disney, papá noeles, botitas, letreros de bienvenida a 69 por ejemplo estos letreros acá hay otros papá noeles en botitas, coronas también con papá noeles más modelitos de papá noeles, caritas, la zona de disney, botitas de disney que bonitas, a 89 por ejemplo son productos exclusivos estas almohadas a 29 con 90, recuerden que todo está a 40% de descuento las cartas para santa, ay con mickey ahí, a 99 soles con 90 los almohadones de mickey a 149, recuerden que son exclusivos los muñecos de mickey también súper exclusivos a 129 con 90 me han gustado, las botitas, qué bonito, mini también hay, ahí están todas las minis las almohaditas también, las almohaditas también, los posacuellos, posacabezas y las decoraciones de cerámica clásicas de las bolitas de disney para los que les gusta, los amantes del disney, de mickey mouse, ahí están las pelotitas también ahí está de toy story, todo lo que son personajes de disney ahí está boss lawyer, su cabecita preparando la navidad con disney mickey y mini, ahí están celebra siempre, todo lo que son muñequitos, decoración, recuerden súper exclusivos las pelotitas qué bonito este be de santa con el niñito decora tu navidad, ahí estamos las pelotitas todo a 40% de descuento la colección de vajilla también hay esta es de santa a 39,90 estos bolsitos platitos también hay platos navideños portaservilletas velitas velitas tacitas y más para esta navidad las bolitas también en sus diferentes colores plateados, dorados, rojos los papá noeles en su trineo a 39,90 hay más pequeñitos claro está estos de angelito ve qué bonito miren estos unicornios en forma de chanchito también ahí están este pequeñitos estos ositos papá noeles niñitas con sus regalos pingüinitos ahí están chiquititos estos son un poquito más grandes ahí está a 9,90 también hay de la colección gold corazones a 40% de descuento colección india también dicen corazones para la decoración ahí están qué bonito qué nos sacan ahora para navidad estos corazones a 49,90 tienen un buen tamaño los más pequeños 29,90 de otros materiales también esta estrella 19,90 24,90 los corazones y para las velas velos angelitos recuerden todo a 40% de descuento este santa ve debe cantar o bailar me imagino más decoración a 9,90 las bolitas también hay casitas ve de santa casitas súper pequeñitas ahí está un árbol qué bonito este osito qué bonito el reno ve otro trocito qué bonito los renos todo a 40% de descuento más venaditos más peluches patilarga y las famosas bolitas a 14 soles con 90 en diferentes tamaños y colores también hay el paquete de 40 bolas a 49,90 que viene con su maletín hay otros que vienen con su estrella a 29,90 está 16 de 50 bolas con su estrella este otros modelos de luces también hay 100 luces doradas algunas a 49,90 dependiendo la forma recuerden luces le también solas para que ustedes quieran decorar algo que les guste hay también para cubrir el árbol los tapizones los ositos los renitos durmiendo y los pingüinitos peluches clásicos de navidad este reno durmiendo peluche mica a 24,90 y los grandes personajes acá de los cascanueces en blanco en verde en azul con su tambor con su espada a 49,90 muy bonitos más cosas de decoración las bolitas a 9,90 hay otras con peluchito donde ya vimos bastante lo que es mini mickey a 89,90 los más pequeñitos y la mini también que bonita enamora tanta decoración y los nacimientos que bonitos también en descuento recuerden chicos los reyes magos el nacimiento en sí hay pequeñitos hay grandes todos vienen con sus vestimentas sus túnicas especiales ahí están trayendo la navidad cada personaje tiene un costo no sé si viene en completo el juego pero acá a ver por ejemplo vamos a ir viendo cada uno tiene su etiqueta 1299 me imagino que debe ser por el tamaño ¿no? pero si quiere también hay nacimientos pequeñitos así de la sagrada familia con los pastores también vienen en sus cajitas qué bonito acá el niñito 390 este nacimiento ahí igual y hay otros nacimientos de cerámica también bonitos los clásicos también hay y los que son de personajes pequeñitos muy bonitos también y bueno chicos vamos a recoger unos pedidos que hemos comprado vía online los vamos a retirar y vamos a hacer nuestra colita porque ya tenemos el ticket gracias por ver todo el video gracias por seguir comentándonos ponerle un me gusta y nos vemos pronto en un próximo video no recuerden no olviden de comentar suscribirse darle me gusta si les gustó el video y también comenten si les gustaría que vayamos a otra tienda para ver qué novedades sobre navidad o sobre algunos otros productos gracias por todos sus comentarios y sus ánimos ahí está verificando el producto nos están dando para ver la conformidad y ya tenemos nuestro producto que compramos así y eso es todo chicos bye 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 chau 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 Gracias por ver el video.